Carpintería de aluminio Eliseo Sánchez, más de 30 años a su servicio. Nuestro lema, el trabajo bien hecho. Arranca la peatonalización. Hoy sí, después de muchas jornadas hablando de este tema, las plazas Teniente Arevalo y Pedro Dávila y sus calles aledañas han amanecido sin coches circulando ni aparcados. La policía local vigila la correcta puesta en marcha de esta medida que despierta opiniones dispares. El ayuntamiento sigue defendiendo esta opción pensando en los ciudadanos. Buenas tardes, Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es viernes 1 de julio y, como saben, a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Aunque algunos llevan días e incluso semanas luciendo carteles de descuentos en sus establecimientos, ya que la ley permite libertad en este sentido, el 1 de julio sigue siendo el día tradicional para el inicio de las rebajas. Hablaremos con la Federación de Comercio de CONFAE, que augura una buena campaña. Hasta las 12 de la noche del domingo, primera operación salida del verano, un fin de semana en el que se prevén 80.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia. Pero ojo, porque aquí se encuentra uno de los cuatro tramos que la DGT considera más peligrosos, no por su trazado, sino porque en él se sobrepasa el límite de velocidad hasta en 30 km por hora. Luego les contamos cuáles. Y también en lo cultural, un año más vuelven las visitas teatralizadas a la muralla. Cada jueves y viernes de julio y agosto, abuelenses y visitantes se acercan a la historia de Ávila de mano de la compañía de teatro Jufran. Las leyendas retornan a la darbe de la muralla y en esta ocasión no falta alusión a los castros o elementos como el fuego. Y en Crónica de Sucesos nos iremos hasta el polígono de las Herbencias. Un incendio ocurrido en torno a las 3 y media de la tarde ha causado graves daños materiales a una nave de una empresa de transportes. Las llamas se originaban en un camión frigorífico y afectaban también a una furgoneta en el interior de la instalación y algunas mercancías almacenadas. Afortunadamente, nadie ha resultado herido. Y como es habitual en este tiempo de noticias, no puede faltar el deporte para hablar hoy de fútbol. El Ayuntamiento y el Real Ávila renuevan el convenio para el uso del estadio Adolfo Suárez casi tres décadas después. El nuevo documento tiene una validez de 10 años y supone una importante inversión de 100.000 euros para lavar la cara a las instalaciones. Por su parte, el Club Deportivo Colegios Diocesanos ha comenzado a presentar algunas de las nuevas incorporaciones para el equipo de regional de aficionados. Los excebrereños Vicente Caballero y Javier Jiménez son los primeros. Además, el club ha firmado un convenio con la agrupación deportiva Burgondo para que sea su filial esta temporada. Es la imagen de esta jornada de viernes 1 de julio, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados, 7 grados en el puerto del Pico. Ya a mediodía, en la provincia, el Mercurio superaba los 30 grados. En este 1 de julio comienza de modo oficial la peatonalización de las plazas Teniente Arévalo y Pedro Dávila y también de sus calles aledañas. Llevamos días hablando de esta medida y el Ayuntamiento insiste en que se trata de recuperar el casco histórico para los ciudadanos. Esta es la imagen que presenta en este 1 de julio la plaza Pedro Dávila. Ni un coche aparcado, ni paso de vehículos. Comienza la peatonalización de la zona junto a la plaza Teniente Arévalo y calles próximas con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y que sea una ventaja para la conservación del patrimonio. Todas las emisiones de gases también perjudican al rico patrimonio que tenemos y que tenemos que preservar. También yo creo que es un beneficio para el medioambiente. No olvidemos que también tenemos una estrategia que se denomina 20-20 en la que independientemente del nivel de emisiones que tenga cada ciudad pues cada una de ellas tiene que comprometerse a una reducción del 20% de esas emisiones. Una medida que no da lugar a un corte de la circulación total. La peatonalización no es cerrar las calles al 100%. Por tanto hay determinadas medidas que hay que seguir contemplando como es el acceso a los residentes, como es el acceso a personas que no son residentes en esas calles señaladas pero por ejemplo tienen plazas de garaje en propiedad o alquiladas. Por tanto también hay que establecer esa consideración. También se podrá acceder a la zona para carga y descarga. Los clientes de hoteles podrán hacerlo durante 15 minutos y también se permite el paso a vehículos de personas con movilidad reducida. Y cuando alguien tenga que acceder de manera excepcional tendrá que ponerlo en conocimiento de la policía local. Eso sí, la cámara instalada en la plaza Pedro Dávila servirá como elemento disuasorio y sancionador con una multa de 36 euros. Desde el consistorio apuntan que el objetivo es seguir avanzando en peatonalización para revitalizar el casco histórico y de cara a los próximos presupuestos contemplan la posibilidad de que haya una partida para el arreglo de la plaza Teniente Arevalo. Pero esta medida de peatonalización como hemos ido viendo en las últimas semanas da lugar a opiniones dispares. Un grupo de comerciantes, vecinos y también el AMPA del Colegio Diocesano siguen mostrando su rechazo al modo en que se ha implantado esta medida. Es más, piden ahora al Ayuntamiento que haya mesas de trabajo para que se planten alternativas. Seguirán con sus líneas de actuación. Así de claro lo deja un grupo de comerciantes de la zona próxima a la peatonalización. No están en contra de la medida pero sí de cómo se ha puesto en marcha. Habrá que crear alternativas para que se pueda aparcar. Eso por un lado estamos hablando del acceso móvil en coche. En definitiva piden medidas alternativas y sus propuestas las van a buzonear a través de 3.000 panfletos que han elaborado. Plantean la mejora del transporte público o el impulso de los alquileres en la zona. No quieren que el centro quede muerto. Empezaremos a perder otro poquito más de gente como hemos ido perdiendo cada vez que se ha peatonalizado y no se han vuelto a poner plazas de aparcamiento. Ese es el mayor problema que tenemos. Además de que en esta zona de la ciudad nos impulsa un poco que se alquile o la venta de viviendas o un plan de rehabilitación del centro. Desde Lampa del Colegio Diocesano dicen que no les han admitido ninguna propuesta. Hemos planteado un periodo que es de media hora entrada y media hora de salida nos negaron totalmente. Hemos planteado también que el ayuntamiento pudiera tener una rebaja o sea, hablara con los parques que son concesionarios suyos de los párquines, tanto del gastro y tal dijeron que tampoco. Y buena parte de los vecinos se muestran en contra de la peatonalización. Yo tengo un 67% de disminución física y tengo autorización para aparcar de Minus Válida. ¿Qué pasa con las plazas de Minus Válida que hay por aquí? ¿Dónde voy a tener que dejar el coche? Se queda esto muerto. Yo vivo aquí. A este paso que pongan puertas a la muralla y que no entra aquí ni Cristo. Ya no es el turismo, es que la gente de Ávila que vive en la zona sur, en las hervencias, en la encarnación puedan venir y tener facilidades para aparcar, ni más ni menos. Otro grupo de comerciantes cree necesaria la peatonalización basada, eso sí, en un plan de revitalización de la zona. Parte de la ciudadanía también cree que es una buena medida. No vivo aquí, vengo mucho y bueno, pues me gusta que se hagan cosas peatonales para que la gente esté tranquila y no se molesta a las personas mayores. Yo pienso que hay que hacer zonas peatonales para las personas, no todo va a ser para los coches. Como ven, opiniones diferentes para una misma medida, la peatonalización del centro. Aunque con la nueva normativa el periodo de rebajas es libre y lo elige el comerciante, hoy 1 de julio podemos decir que comienza de modo oficial esa época ligada a los descuentos. Hemos salido a la calle para ver cómo afrontan los avulenses los supuestos chollos de este verano. Si damos un paseo por las calles de Ávila comprobamos que el número de personas que van con bolsas de compra ha aumentado respecto a hace unos días y eso tiene un motivo, las rebajas. La mayoría de establecimientos lucen carteles de descuento y los comerciantes locales esperan que sea un buen periodo de ventas. Es un comercio cercano, está todo muy cerca y se compra de una manera, es una experiencia de compra que se está echando, digamos, un poco en falta en grandes ciudades donde hay más aglomeración, más barullo y hay clientes que están repitiendo nuestros comercios y eso es porque algo estamos haciendo bien. La gente espera estos días porque lo lleva estudiado de antes para no excederse en el gasto, aunque hay personas todavía reacias. Ya sabíamos el precio que tenía y hemos esperado las rebajas, a que se bajara el precio. Porque voy a las rebajas y no encuentro lo que yo quiero. Mirar lo que necesitas y comprarlo y esperar quizá las segundas rebajas más todavía. Hay que dar consumo a vida. Y esa apuesta por las tiendas abulenses aporta más que buenos precios. Me gusta ir a los comercios pequeños y que alguien me oriente. Encontramos artículos a muy buen precio y buena calidad, como es en este caso. Hasta al 50%, es un buen momento. Entonces la gente lo sabe que la ropa buena de temporada, todo lo que ha habido en temporada lo ponemos en rebaja. Dependiendo de las tiendas, las rebajas estarán presentes más o menos tiempo, pero seguro que al menos un mes y medio tenemos para encontrar lo que necesitamos. Rebajas que también llegan a la provincia. Por eso, desde la Unión de Consumidores de Arevalo y Comarca, quieren informar sobre los aspectos a tener en cuenta en este periodo. Recuerdan que los descuentos tienen que ser en artículos de temporada con las mismas condiciones de compra que durante el resto del año. Desde este organismo, se recomienda fijar un presupuesto previo a las rebajas como principal recomendación a los consumidores. Una temporada de rebajas que supondrá, según la consultora ADECO, la creación de más de 400 empleos en nuestra provincia. Esto supone un aumento del 3% respecto al periodo del año pasado. Las previsiones de venta en los comercios abulenses durante los próximos días han llevado ADECO, consultora de los recursos humanos en España, a cifrar en 402 los contratos que se van a formalizar durante las próximas semanas con motivo de las rebajas. Cifra que supone casi un 3% más que la registrada en 2015, cuando se crearon 391. En comparación con el resto de la comunidad, Fávila ocupa la penúltima posición en cuanto a contrataciones. Por detrás, Soria, con 145 empleos creados y liderando el ranking Valladolid con 1.608. En el conjunto de la región, las previsiones apuntan a la creación de 6.700 nuevos contratos de trabajo y son los sectores vinculados al consumo los que mayor demanda generan, pero también perfumería, imagen, sonido o electrónica. Cambiamos ahora de tema y hablamos un día más de Nissan, porque esta mañana se ha producido un nuevo encuentro en el SERLA entre el Comité de Empresa y la multinacional. Una reunión a la que la empresa ha llevado una propuesta de mejora en torno a las reivindicaciones del Comité de Garantizar el Empleo. Su presidente Rubén Zazo asegura que ahora es momento de que el Comité estudie dicha propuesta y dé traslado a los trabajadores de cara a tomar una decisión antes de la reunión que el próximo viernes les volverá a llevar al SERLA para verse de nuevo las caras con la dirección. Mientras, recordamos que también se prevé que la próxima semana haya otro encuentro, en este caso, entre la multinacional, la Junta y el Ministerio. Cambiamos de asunto aunque seguimos con más temas que afectan al polígono de las hervencias. Un incendio ocurrido en torno a las tres y media de la tarde ha causado graves daños materiales a una nave de una empresa de transportes. Las llamas se originaban en un camión frigorífico y afectaban también a una furgoneta en el interior de la instalación y a algunas mercancías almacenadas. Hasta el lugar del suceso se han desplazado cuatro camiones de bomberos y la policía local. El incendio quedaba controlado tras una hora de actuación y tras ello se ha revisado la estructura del inmueble para que quedase asegurada. Por tanto, daños materiales sin lamentar heridos. Un gran susto ya que hace unas semanas en otra nave próxima se produjo una explosión en una empresa de productos químicos en la que resultó herido un hombre de 45 años. Más temas vinculados ahora con el empleo. Hablamos de FAEMA que ha implantado un plan de igualdad y conciliación entre sus trabajadores. Con él, la asociación FAEMA Salud Mental implanta medidas entre las que destaca la jornada continua, sistemas de compensación de horas y flexibilidad en el horario laboral así como la elección de días de vacaciones. Actualmente, dicha asociación y su centro especial de empleo cuentan con una plantilla de 27 mujeres y 11 hombres. La Federación de Servicios Públicos de UGT sigue denunciando el nuevo reglamento del centro residencial Infantas, Elena y Cristina. Ahora ha sido el procurador del Común el que ha admitido a trámite su denuncia. UGT recuerda que a finales de mayo denunció la aprobación en pleno del nuevo reglamento del centro Infantas Elena y Cristina tras haber finalizado el plazo de alegaciones y sugerencias. Explican que se admitieron y aprobaron las realizadas por la jefa del servicio del área de familia prescindiendo de información pública y sin audiencia a los interesados. Ahora, dice la Federación que el procurador ha admitido a trámite su denuncia y confían en que este requiera diputación para que cumpla con las normas de transparencia y no se apruebe un reglamento con modificaciones obviando los trámites necesarios. También se pregunta dónde están los 223.000 euros que la Junta de Castilla y León concedió a la Diputación para abrir dos unidades de convalescencia que no se han materializado. Y en Clónica Política el secretario de Agricultura y Ganadería del Partido Socialista en Castilla y León Jesús Caro alerta del riesgo de la producción olivarera como consecuencia de la nueva política agraria común. Caro recuerda que Ávila concentra cerca del 80% de la producción de aceite de la comunidad fundamentalmente en el Valle del Tietar y la Sierra de Heredos. Con julio como saben llegan las vacaciones y también la operación salida. Tráfico reforzará la vigilancia en aquellos tramos de carretera convencional de mayor peligrosidad porque los conductores exceden en ellos la velocidad de aquellos que se consideran más peligrosos de los 10 más peligrosos cuatro están en Castilla y León y de estos uno en nuestra provincia. Es esta la carretera nacional 110 del kilómetro 262 al 352. Está identificada por la DGT porque en ella se sobrepasa el límite de velocidad hasta en 30 kilómetros por hora. Los tramos no son peligrosos son peligrosos por la velocidad de los vehículos que circulan. En total son cuatro tramos de carretera convencional en Castilla y León que se identificarán con esta señal vertical y se controlarán con nuevo radar estripode. En general para este verano la DGT establece dispositivos especiales y controles de tráfico todos los fines de semana intensificándolos los primeros de cada mes con las habituales operaciones salida. Con ello tráfico aspira a acercarse a su objetivo cero víctimas. Cero fallecidos cero lesionados cero congestión. Temas de los que ha hablado en Madrid la directora general de tráfico mientras en Ávila hasta el próximo domingo a las 12 de la noche se desarrolla la primera operación salida del verano. En estos días se prevén 80.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia. Una operación salida de la que se ha hablado en la Comisión Provincial de Tráfico reunida en esta jornada. En ella se daba cuenta también del balance de accidentes en los seis primeros meses del año. Han sido tres con el resultado de tres fallecidos. El pasado año en este periodo se registraron siete siniestros y en ellos perdieron la vida once personas. Cambiamos ahora de asunto para contarles que Ávila acogerá entre el 8 y el 10 de julio a 1.750 aspirantes a ingresar en la Guardia Civil. Las pruebas se realizan en las aulas que cede la Escuela de Policía. Con ello se calcula que entre opositores y familiares acudan en esos días a nuestra ciudad más de 2.000 personas. Los opositores proceden de Cáceres, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid, Zamora y Ávila, una de las sedes peninsulares de estos exámenes. La elección de nuestra capital se debe a la disponibilidad de unas infraestructuras adecuadas para este tipo de pruebas, en este caso las que ofrece la Escuela Nacional de Policía. Enseguida hay más noticias. Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones de muebles que te ofrece Mercamueble con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedraita a 15 kilómetros de Ávila. Y ahora para continuar nuestro recorrido por la actualidad apagamos la luz y es que como cada verano cuando llegan las noches de los jueves y los viernes de julio y agosto las visitas teatralizadas vuelven a nuestra ciudad. Abulenses y visitantes se suben a la muralla. Como si fueran unos visitantes más los actores comienzan su representación. Una guía turística les acompaña y ya a lo alto de la muralla comienza la esencia. Bienvenidos a las visitas teatralizadas. Si es mito o realidad si es leyenda o es historia dejémoslo ahí. Que cada uno crea lo que quiera creer. La historia está formada de leyendas. Porque en este recorrido no falta la alusión a los castros y a elementos como el fuego. Las leyendas como la de Manquios Pese cala en los participantes. Todo ha de cambiar. Nuestra suerte ha de cambiar. Nuestras familias algún día se tendrán que reconciliar. La historia narrada por personajes de nuestra tierra hacen que los presentes den un paso atrás en el tiempo. Muchas veces no es necesario ir a una conferencia para poder aprender del patrimonio. Yo creo que este tipo de iniciativas que son divertidas que son para todo el público familiar pues ayuda sin quererte dar cuenta a conocer pequeños datos año a año de las visitas y recordar que además cada año cambian totalmente. También Guido Caprotti es protagonista en el primer centenario de su llegada a Ávila. Todavía recuerdo su llegada esa noche de noviembre de 1916. Yo viajaba en el expreso París-Madrid y una monumental nevada hizo que el tren se detuviera en la estación de Ávila. Y Don Guido se apeó para unas horas. Unas visitas nocturnas a la muralla diferentes de las que se pueden disfrutar los jueves y viernes a partir de las nueve y media de la noche durante los meses de julio y agosto. Y también en la tarde de ayer arrancaba la décima edición de Arte Escena en el Lienzo Norte. La compañía Markeliñe ponía en escena el espectáculo Quijote El Vértigo de Sancho como un homenaje a Cervantes en esta actividad cultural pensada para todos los públicos. Hasta el domingo y en diferentes emplazamientos de la ciudad como la Plaza de Santa Teresa o el Mercado Chico doce compañías de seis comunidades e incluso una llegada de Italia participan de una veintena de actuaciones. Es un festival consolidado en nuestra ciudad y también en el territorio nacional ya se habla de Arte Escena de los nuevos lenguajes escénicos de Ávila y sobre todo que la ciudad de Ávila se vuelca mucho con este festival. El año Cervantino Arte Escena en su décima edición no podía perderse la oportunidad de tener ese pequeño homenaje a lo que es Cervantes y en este caso Don Quijote y hoy inauguramos el festival con un Don Quijote muy especial donde Quijote no es un señor de barba afilada sino una chica donde su locura está representada en un trapecio y también entre las citas culturales de estas noches de verano arranca Noches y Almenas. La primera cita a las ocho y media de esta tarde en el Auditorio de San Francisco será de mano del grupo de danza coreana Centro Cultural Coreano. Más de dos décadas lleva fiel a los abulenses más pequeños la campaña Leen Verano En esta ocasión hasta el 31 de agosto niños y niñas tienen a su disposición más de 2.500 libros. Ya ha terminado el colegio los niños disponen de tiempo libre y durante las vacaciones pueden tener en la lectura un momento de diversión y aprendizaje. Esto es lo que busca la campaña Leen Verano que cumple más de dos décadas activa en Ávila. Queremos que las bibliotecas como de alguna forma como si cogieran piernas en los cuentos y salieran hasta los espacios donde van a estar los niños este verano las piscinas los parques y sobre todo que niños y jóvenes que son la práctica totalidad de los usuarios de estos programas pues disfruten y cojan ese gusto a la lectura. Una actividad que se establece en tres puntos de la capital en este del Jardín del Recreo en la avenida Juan Pablo II y en las piscinas municipales de la zona sur. Estos tres lugares pues disponen de libros infantiles lógicamente pero también hay otro tipo de libros como son de cómic como son libros de juveniles y narrativas también para adultos. En total tenemos un depósito de 2.522 libros. Por lo que las aventuras a través de los libros están aseguradas porque en la época estival da tiempo a todo y al grupo de amigos siempre se puede sumar un buen libro. Miramos ahora la provincia. Salen a licitación los trabajos de excavación arqueológica de la decimocuarta fase del yacimiento de la Villa Romana de San Pedro del Arroyo. El plazo de ejecución será de tres meses y se hará a las obras a la oferta más ventajosa. Por primera vez salen a licitación en este tipo de trabajos y lo hacen con un presupuesto base de 50.000 euros. Cervantes en Castilla y León es el nombre de la muestra que desde hoy y hasta el 31 de julio puede visitarse en la casa del Consejo de Arevalo. Es la tercera exposición organizada de la Diputación dentro de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Cuenta además con la colaboración del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. La relación del escritor español más universal Miguel de Cervantes con Castilla y León es la materia de una exposición que se puede contemplar en la localidad abulense de Arevalo, una tierra que es considerada clave en todo lo relacionado con el autor del Quijote. El Quijote existe porque un hijo de esta noble villa, Fray Juan Gil, hizo lo que tenía que hacer, ir al gel y jugarse la vida, aventurarlo todo y conseguir la libertad de Cervantes y a partir de ahí empieza toda la historia porque sin el gesto de Fray Juan Gil no existiría la Galatea, no existiría el Persiles, no existiría el Quijote. Este medio año cuatro exposiciones, en este medio año se ha reditado y se ha puesto y dado a conocer un libro, hemos hecho actividades con los niños. Traemos una exposición Cervantes en Castilla y León. Esa unión del genio alcalaino con la región surge además con su presencia en Valladolid, en donde tuvo una casa en la que pudo llegar a gestar su obra principal, cuyo primer rector cuentan que fue un vecino de la localidad segoviana de Cuellar. A partir de ahí empiezan, se desarrollan, crecen distintas actividades relacionadas con Cervantes en Castilla y León, en Valladolid, pero sobre todo luego en el tercer centenario de la publicación del Quijote cuando España se puso a conmemorar a esta gran figura. Castilla y León no podía quedarse al margen de los actos que conmemoran el cuarto centenario de la muerte de quien mejor que nadie expresó el carácter de una nación que tuvo su cuna en la vieja Castilla. Y también en la provincia la Diputación provee actividades vinculadas con la agricultura y la ganadería con una convocatoria de ayudas que ronda los 60.000 euros. En concreto destinará 38.000 a subvencionar ferias de carácter agrícola, ganadero y alimentario y además aportará 20.000 a asociaciones y federaciones de ganado puro con sede o implantación de sus socios en Ávila. Es momento ahora para el deporte. El Ayuntamiento y el Real Ávila renuevan el convenio de uso del Adolfo Suárez tres décadas después. En esta ocasión el documento tiene una validez de 10 años y una importante inversión para lavar la cara de estas instalaciones. La última vez que un representante del Ayuntamiento y otro del Real Ávila firmaron el convenio de cesión del Estadio Municipal fue en 1988. Ahora el documento se renueva y tiene vigencia de 10 años e implica una inversión por parte del club de 100.000 euros para remodelaciones. La grada, los vestuarios, el local está fatal y entonces eso lo tenemos que cambiar. La sala de calderas, los vestuarios que hay de acceso del público que también está bastante mal, la iluminación, los focos, etcétera, que están escasos, todo el acceso que queremos llevarle, pero eso ya sería también lo último. Porque el Real Ávila es el encargado de mantener las instalaciones y el uso. Eso sí, este año, como novedad, tendrá que compartir y repartir el espacio con el Colegio Diocesanos. En función de los acuerdos que entre ellos tomen, pues pueda ceder el campo y, como digo, con esos acuerdos puedan simultanear tanto uno como otro los partidos oficiales, entrenamientos y demás. Por lo que el Adolfo Suárez esta temporada se teñirá de encarnado, pero también de amarillo colegial. Y también en fútbol les contamos que los excebrereños Vicente Caballero y Javier Jiménez se convierten en las primeras incorporaciones del Club Deportivo Colegios Diocesanos. Se marca como objetivo para esta campaña el ascenso, recordamos que además se estrena en Regional de Aficionados, pero entre las novedades que hoy hemos conocido se ha firmado un convenio para que la Agrupación Deportiva de Burgondo sea su filial esta temporada. El delantero Vicente Caballero vuelve a lucir una camiseta que ya vistió y Javier Jiménez que ha forjado su carrera como central aunque también ha actuado como lateral, son las primeras incorporaciones del Diocesanos AMS. Ambos comienzan esta nueva andadura ilusionados y con un objetivo. Estoy rodeado de muchísima gente joven, gente para la que es su primera experiencia en categorías regionales y creo que ser el, no evaluarte, pero ayudar a esa gente a adaptarse a esa categoría es un gran reto. Este año el proyecto que tienen de ascender a tercera, todo lo que suma la gente de fuera y todo, me llamó la atención y quieras que no, el interés que habían puesto a mí, pues intentar devolvérselo. Dar ese pequeño saltito de calidad para intentar por lo menos instalarnos el año que viene en las posiciones de arriba de la clasificación. Una jornada en la que también se ha aprovechado para presentar un convenio con el Brugondo para la próxima campaña con el fin de que todos los chavales del club y que no tengan cabida no se queden sin equipo. El convenio tiene duración de un año prerrogable por las dos partes a final de temporada y que esperamos que sean muchos los años en los que los chavales de Ávila puedan ir jugando al fútbol sea en Burgondo, en el diocesano o donde sea pero que no dejen de jugar. Cuando nos lo propusieron vimos que era una buena opción para nosotros no tener problemas durante la temporada de ir cortos a los partidos. El diocesano Sae Mese se pone en marcha y lo hace con estas primeras presentaciones a las que se sumarán otros nombres en los próximos días. Y de cara al fin de semana repasamos algunas de las citas destacadas. Estas nos llevan hasta la provincia. En la mañana del domingo a partir de las 9 se celebra a las Navas del Marqués la tercera ruta MTB de los Miradores. Prueba que se presenta con dos distancias corta y completa esta última de 47 kilómetros y casi 1.400 metros de subida acumulados. La otra de 36 kilómetros con 1.128 metros de desnivel. Prueba que discurre de forma íntegra dentro de la localidad donde se podrá disfrutar de bonitas veredas arriesgados descensos y entretenidas subidas que va a llevar a visitar a los participantes cuatro de los más característicos miradores que posee la zona. Y a partir de las 10 y media también en la mañana del domingo cuarta edición de la carrera pedestre de Río Frío con un recorrido que irá por la localidad atravesando diferentes caminos por ríos y huertas con salida y llegada a la plaza del municipio con una distancia de siete kilómetros y medio. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Instala el gas natural en tu casa con Garbantel y recibe hasta mil euros de descuento. Garbantel creciendo contigo. Y mañana sábado de nuevo mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada marcada por altas temperaturas que alcanzan los 35 grados en Candeleda los 34 en Arenas de San Pedro y una mínima que se va a registrar de nuevo en la Sierra de Gredos en Hoyos del Espino donde se van a alcanzar los 9 grados de mínima y los 27 de máxima. También como ven calor en la comarca del Alberche Pinares 33 grados en el tiemblo como valor máximo en la capital intervalos nubosos sin probabilidad de precipitaciones y una máxima de 30 grados y una mínima de 14. Cielos mucho más despejados al norte y de cara a los próximos días el ambiente se mantiene. Solo al inicio de la próxima semana se espera un descenso de las temperaturas máximas y la probabilidad de que regresen las precipitaciones. Pues con el tiempo como es habitual ya saben nos vamos pásenlo bien. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos.